PURVISERATE PURVISERATE O QUIDO IS PROCUR IGNOTÍSIMA TERRIS MEXICOS AMPLANT O PREQUENSCUE VIRIS O VIVUS CUES PERLA INDIGENES CUANDO MULTOS DOMINATO A PERANOS NUNGOVERO HISPANIS POPULIS MABOROTES SUBACTIS ESCEPTARATE SUMACUL URBENDITIONE GUBERNATI De todas las relaciones de Cortés la segunda es la más extensa y sin duda la más interesante por el carácter novedoso del relato que anima al lector a seguir sus pasos perfectamente calculados consciente de que el destinatario de la narración era el rey y de que la escritura era proyección de sus acciones son muchos los acontecimientos que tienen cabida en esta relación que cubre desde el despacho de los procuradores montejo y portocarrero a castilla en julio de 1519 hasta finales de octubre de 1520 en la narración es posible diferenciar tres partes en la primera cortés retoma el hilo narrativo de los arenales de veracruz donde ordenó dar las embarcaciones e inició el camino para adentrarse en la tierra en la segunda trata de la entrada pacífica en la ciudad de tenochtitlán tras su encuentro con de mocteguzuma socoyotzin el 8 de noviembre de 1519 en ella describe espacios construcciones y da cuenta de su salida hacia la costa tras conocer la llegada de panfilo narváez en la tercera resumió la situación a su regreso a tenochtitlán los enfrentamientos con los naturales y la expulsión de la ciudad a finales de junio de 1520 el repliegue hasta tlaxcala la fundación segura en la frontera y su voluntad de tomar la ciudad horizonte de futuro con el que cierra su narración al llegar en el año de 1519 los conquistadores españoles a la ciudad mexica de méxico tenochtitlán describen que el palacio del emperador moctezuma poseía además de grandes y cuidados parques y un jardín botánico una notable colección de fauna hoy en dicho lugar se encuentra en el templo de san francisco de asís o templo de madero ubicado sobre la avenida francisco y madero sobre la manzana delimitada por las calles 16 de septiembre gante y eje central las salocárdenas en el centro histórico de la ciudad de méxico las construcciones llamadas casas por los españoles eran de piedra madera labrada y estaban rodeadas de pinos su función o propósito no es claro uno de sus destinos sería servir de solaz al gobernante y su familia así como la corte y la élite mexicana demostrando así el poderío del imperio este era un lugar destinado a alojar a los animales que eran traídos desde lejanas regiones en un organizado flujo constante de especímenes con el objeto de practicar con ellos sacrificios religiosos manteniéndolos ahí en espera de que llegara la fecha adecuada donde se les daría muerte garantizando de este modo una adecuada disponibilidad libre de posibles contratiempos del transporte el lugar era atendido por más de 600 empleados de los cuales 300 atendían la exclusividad a las fieras y otros 300 a las aves a los que se suman numerosos veterinarios también debía de haber artesanos que utilizarían la pluma que se le arrancaba a las aves cautivas en los sectores se mantenía alimento así como algunos otros que debían de cuidar gusanos roedores venados aves como las gallinas guajolotes muchos de los cuales eran utilizados para alimentar a las mismas especies carnívoras vemos ahora cuál es la distribución según se especula acuarios entre los recintos más destacados estaban los acuarios o estanques tenía 20 estanques 10 para las especies de agua salada y otros 10 para las de agua dulce en ellos se mantenían aves acuáticas en las raciones posteriores a estas se le suman también peces de los cuales se han exhumado decenas de especies en las excavaciones arqueológicas aunque pudieron llegar como alimento y no para ser mantenidas vivas destacamos entre ellos el ibis y el flamenco en la colección de fieras un sector estaba destinado para albergar grandes mamíferos especialmente carnívoros en las jaulas se mantenían jaguares pumas linces lobos coyotes zorros osos ocelotes felinos medianos pecaríes bisontes entre muchos más dentro de la colección de aves rapaces se mantenían numerosas especies desde las grandes águilas reales hasta pequeños halcones para cada una el recinto contenía un sector techado y con piso de cerámica y otra parte al aire libre secado por un enmayado construido con madera para evitar que el alojado escapase reptilario para esa época en españa las serpientes eran los animales más aborrecidos por lo que les causó gran sorpresa que ahí se mantuvieran en cautividad numerosas especies de estos reptiles los que incluso reproducía algunos de los recintos tenían formas de tinajas o cántaros entre las especies que se nombran destacamos serpientes de cascabel boas cocodrilos sapos y algunos otros tipos de anfibios como el ajolote un sector estaba destinado como zoológico humano para mantener ahí a rarezas humanas entre jorobados albinos enanos deformes y otras variantes más de la especie humana tras la caída de la gran ciudad comenzaron a destruir estos recintos por partes desmoronando también los viejos lugares representativos del territorio y no fue la excepción del zoológico hecho que podemos constatar al estudiar la tercera carta de relación de cortés enviada a carlos primero en donde se dice viendo que estos de la ciudad estaban rebeldes y mostraban tanta determinación de morir o defenderse y porque lo sintiese más este día quise poner fuego a estas casas grandes de la plaza donde la otra vez que nos echaron de la ciudad los españoles y yo estábamos aposentados que eran tan grandes que un príncipe con más de 600 personas en su casa y su servicio se podían aposentar ellas y otras que estaban junto a estas que aunque algo menores eran muy frescas y gentiles y tenían en ellas motekusoma todos los linajes de aves que en estas partes había y aunque a mí me pesó mucho de ello porque a ellos les pesaba mucho más le terminé de quemar terminados los tiempos de los pueblos que ya han caído por la derrota se ven obligados a seguir un sueño utópico en donde sus cosas y las de los conquistadores se sumen pero esto no será así pues el cambio ya ha llegado y el mantenerse será bastante inferior no menos ha pasado con los animales desde siempre pues el mismo humano aprovecha su estancia de animal pensante marcando claramente el abuso que ejerce sobre otros en donde los somete los destruye abusa de ellos y quedan solos en el testeo de productos sociales y 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